A ver, una y diez, doce y diez en Canarias. ¿Con quién estás? A ver, Nacho. Pues estoy yo creo que con el hombre más feliz del mundo en estos instantes. Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. Enhorabuena. Buenas noches a todos, muchas gracias. Como dice la afición, presidente, sí, 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 la décima está aquí. Efectivamente, lo estamos celebrando. Hemos tenido una fiesta con todos nuestros aficionados en el estadio. Y ahora pues estamos en una cena donde está la directiva, los jugadores, las familias de los jugadores y los directivos. Una cena pues de hermandad y celebración. ¿Le ha dicho algo a Ancelotti? Porque canta bien, ¿eh? Canta bien, sí, sí, canta bien. Por eso lo hemos dicho, para que nos cante la canción también una vez que gane la décima. Entonces, el año que viene, la onceava, la décima, perdón, esto, tendremos otra canción. Vamos a hacer una canción para cada año. Le hemos visto levantarse pocas veces en un palco, Benzema, tengo yo un recuerdo ahí en Lyon nada más salir. Ayer lo hizo, era merecido. Bueno, es que no era merecido, es que no lo sé, que quedaba tan poco y estábamos atacando y no entraba el balón que cuando entró, bum, pues no me pude contener. Pero bueno, normal. En estos momentos yo creo que se disculpa cualquier expresión de satisfacción en un gol cuando vas en el minuto 93. Es la final de la Copa de Europa, estás atacando todo el rato y tú dices, no puede ser que se nos escape por mala suerte, ¿no? Y al final, bueno, pues teníamos la fortuna de que el remate de Sergio nos dio la posibilidad de la prórroga y ya sabíamos que íbamos a ganar. Abrió el camino. Oye, se escucha el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Le podéis preguntar lo que queráis. Sí, presidente, buenas noches de nuevo. Ayer ya lo saludamos de madrugada. Buenas noches. Buenas noches. Y es verdad que lo contaba Roncero hace un instante. Dice, el gol de la décima será el de Sergio Ramos, ¿no? Habitualmente es el gol de la victoria, pero el de Sergio Ramos, la sensación fue que ahí se ganaba la décima, ¿no? Sí, yo creo que estábamos físicamente mejor. Habíamos tenido infinidad de oportunidades que no materializamos y sabíamos que teníamos 30 minutos más para materializarlas. Y con 30 minutos por delante, pues estábamos convencidos de que íbamos a ganar. Esa es la verdad. Le voy a pasar, si os parece, el micrófono a Florentino Pérez y que os mire directamente a la cámara, ¿vale? Perfecto, fantástico. Gracias, Nacho. Aquí está. Bueno, estamos todos aquí, parte del equipo, con Guti. Guti, que tú decías que viste al presidente en ese gesto que te extrañó, ¿no? Pero, ¿qué le dirías al presidente? ¿Qué le dice Guti? No, nada. Buenas noches, Presi. Nada, que felicidades. ¿Cómo te y cómo andas? Pues bien, bien. Que felicidades, que de verdad que me sorprende, pero bueno, yo creo que como buen madridista hizo lo que hicimos todos los madridistas cuando metió gol Sergio Ramos, ¿no? Que era el levantarnos y aplaudir, ¿no? Porque para nosotros fue un momento especial porque veíamos que esa décima que todos queríamos, pues se nos iba, ¿no? Sí, además, como yo estaba en una esquina, pues tampoco sentí esa necesidad como cuando estás presidiendo aquí en el Real Madrid o vas a un club contrario que te ponen a la del presidente. Entonces estaba como... Tenía más la sensación de ser un aficionado. Álvaro, Álvaro Benito. Quiero decir que a Nacho Peña estamos aquí reconsiderando el ficharlo, ¿sabes? Imagino que sí. Bueno, tiene una cláusula muy alta, ¿eh? Muy alta, pero... Bueno, nosotros estamos acostumbrados a pagar mucho. Incluso, cuidadín con las servilletas. Cuidado con las servilletas, no apuntes. No, no, le gustó Nacho, estuvo Nacho bien, ¿no? ¿Eh, Presi? ¿Le gustó, no? Sí, estuvo fenomenal, estuvo fenomenal. Hicimos una buena elección, ¿eh? Ahí. Ahora, para que a partir de ahora nadie se va a creer que no es madridista. Nadie. Álvaro, Álvaro Benito, ¿qué le dices, Álvaro? Bueno, sí, buenas noches. Muchas felicidades ante todo. Yo creo que nos la merecíamos por fin ya todos los madridistas después de tantos años de perseguirla. Y que, vamos, bastante poco efusivo estuvo en la cara. Si me llegáis a ver a mí, yo estaba revolcado por el suelo. Porque estábamos sufriendo mucho. La verdad que el partido se puso muy, muy, muy duro. Y al final, pues el guión, mejor imposible, ¿no? Remontar de esta manera, pues, hace una a los valores de siempre del club y yo creo que se saborea más. Yo lo he disfrutado, vamos, pero a tope. Sí, de todas formas, si lo hubieran metido un poquito antes, me hubiera quedado más tranquilo. Tomás, Tomás Roncero, Tomás, ¿qué le dices, Tomás? A pesar de los valores. Valores sí, pero antes. Tomás. Buenas noches, presidente. Felicidades de corazón, porque esto hacía mucho tiempo que lo estábamos buscando. Pero usted ayer dijo una cosa que me gustó, que como el Madrid siempre tiene que estar buscando más todavía, ¿cómo se puede mentalizar a los jugadores para que intenten el triplete que este año lo hemos tenido ahí? Porque realmente el Madrid tiene potencial para luchar por ello. Y nunca lo hemos conseguido. Bueno, este año hemos ido a por las tres competiciones hasta el final y efectivamente hay tantos partidos que llegas muy mal. Yo puedo decir que los tres delanteros de ayer, pues, estaban en condiciones normales, no hubieran jugado ningún partido. Es decir, estaban tocados, pero bueno, era la final, es el partido de la vida y todos salieron. Pero han llegado cansados, algunos lesionados y es por la acumulación de partido. Por eso digo que cuando vas a por todo, pues, es muy complicado llegar en buenas condiciones. Algunos han llegado a unas condiciones fenomenales, como ha sido Sergio Ramos, que ha hecho un final de temporada espectacular. Pero otros han ido renqueando, como todos sabemos, y alguno hasta no lo pudo jugar, como fue Pepe. Dejeme, antes de que Herbel salude también, Kim, las palabras, recordamos las palabras de hoy de Sergio Ramos en esa dedicatoria especialmente emotiva hacia usted, o hacia, mejor dicho, hacia Pitina, ¿no? Se recuerda hacia Pitina, su esposa. Le quiero dedicar esta copa a todo el madridismo, a toda mi familia, a mi mujer, a mi niño, pero sobre todo a una persona que nos dejó hace un tiempo, que era Pitina, la mujer del presidente, que desde arriba nos ha dado mucha fuerza y se la merece y es parte de ello. ¡A la Madrid! ¡Muchas gracias! Emocionante, ¿eh? Pues sí, la verdad es que Pitina siempre hablaba con los jugadores, se consideraba la mamá de todos ellos y decía lo que le tenía que decir y la verdad es que también es la que me daba energía y me ayudaba a soportar este tema del fútbol, que no es fácil, como todo el mundo sabe, y a evadirte de esa presión, ¿no? Pero bueno, yo se lo agradezco y todo el mundo sabe que le tengo mucho cariño a Sergio y que es un fenómeno como jugador y como persona. Le ha echado de menos a Pitina en todo momento, ¿no? Como presidente del Madrid también, le habrá echado de menos sus consejos. ¿Se ha sentido solo como presidente del Madrid en los últimos tiempos? Bueno, esto, mi hija me ha acompañado, se parece mucho a ella en todo, luego, digamos, he tenido también esa ayuda, ¿no? Pero bueno, si es verdad que mi vida cambió y eso sabe todo el mundo. ¿No se ha planteado dejar el Madrid, no? Bueno, yo me he planteado dejar el Madrid todos los días. Esto es una tortura, ¿no? Es una vida que hay que... Bueno, yo tengo la experiencia de llevar ya muchos años y sobrevivo a base de, pues eso, de evadirme de esa presión. Yo cuando digo de verdad que no veo los programas de deportes, ni oigo las radios, ni los periódicos deportivos, pues es verdad. Es una manera, digamos, de liberarse, ¿no? O sea, no ve... Yo se lo recomiendo a todo el mundo y no me hacen caso. O sea, no ve usted, no ve el chiringuito usted, no lo ve este programa, ¿no? Bueno, pero eso es una excepción, que se... Es una excepción que confirma la regla, ¿eh? Vale, vale, me parece que se me parece bien. Hermel, Frédéric. Buenas noches, presidente. Me alegro... ¿Qué tal, Frédéric? Fenomenal. Me alegro mucho por ti, porque sé que, como todo el mundo estaba esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? Simplemente quería hacerte una pregunta sobre Ancelotti, ¿no? Porque es un hombre que quisiste fichar varias veces, antes de que pudiera dar el caso de que estuviera aquí con nosotros. Y llega al Madrid y gana de décima, ¿no? Y él, además, tenía esta fe enorme, ¿no? Tú has... ¿Cómo lo has visto a Ancelotti esta temporada? Bien, yo creo que para él era una temporada difícil, porque eran... Vamos, no conocía toda la plantilla, como ahora ya la conoce. Hemos incorporado siete jugadores nuevos y, bueno, pues en muy poco tiempo los ha conocido y ha sido capaz de motivarlos y llevarlos a que hemos estado pues en esa posibilidad hasta de hacer el triplete, ¿no? Pero vamos, desde el primer momento de la Copa de Europa él supo que era nuestro objetivo y hemos hecho una Copa de Europa, digamos, bastante buena con solo un accidente que fue el de Dortmund allí pero vamos, hemos hecho unos resultados extraordinarios y prueba de ello es que Cristiano Ronaldo ha sido el máximo goleador de la historia de la Champions y hemos hecho, hemos goleado a muchos equipos fuera de casa yo recuerdo al Galatasaray, al Bayern de Múnich, al Salke o sea, que hemos hecho una Champions que la teníamos que cerrar ayer pues con un triunfo, ¿no? Y la verdad es que lo hicimos y luego pues hablando de esos valores que antes decía me parece Álvaro, ¿no? Sí. La perseverancia del Madrid y yo le voy a decir una cosa estaba absolutamente convencido que llegaba el gol porque era tanta, tanta, tantos ataques tanta fe en los jugadores en meter un gol que antes o después sabía que tenía que llegar es verdad que llegó un poco más tarde de lo esperado pero cuando lo metió, además de la alegría dije, esto es lo que tenía que pasar Manu, Manu Sainz, Manu Buenas tres y felicidades No sé si te acuerdas el verano pasado, te dije que el equipo iba a ganar la Liga precisamente ha ganado todo menos la Liga o sea, que el año que viene si eso me callo recuerdo que me preguntaste yo le dije, no, yo creo que va a ganar la Liga y el PSI me dice, ¿y las Champions? lo que le preocupaba en ese momento era las Champions más que la Liga ¿Y tú qué le dijiste? No, las Champions no Le dije, no, no lo sé le dije, no lo sé, pero bueno, ha ganado todo menos la Liga o sea, que el año que viene me callo por si acaso cae el triplete No, no, no te calles, no te calles, sigue insistiendo sigue insistiendo porque la Copa, porque la Champions la Champions es vamos a ver, la Champions es la competición que al madridismo más le gusta como sabe Federico, el equipo y el Real Madrid crearon la Copa de Europa como dice también el equipo y también sabe Federico el Madrid es eterno me acuerdo de aquel titular cuando ganamos la novena el Madrid eternel y bueno, pues es nuestra competición entonces, hacía 12 años que no la ganábamos y se había convertido en una especie de sesión llevábamos muchas finales seguidas yo me parece que entre unas y otras he tenido como 7 finales y dos veces hemos llegado pero 5, digo semifinales pero y solo hemos llegado a dos finales quiero decir como por tanto empezaba ya también a rondar sobre nosotros la sombra de llegar a una final y bueno pues nada la hemos aprovechado y el año que viene vamos a ir a por la décima seguro sin ningún tipo de duda vamos con la misma ilusión y el mismo interés que este ya para acabar dejamos que está en plena cena se ha levantado para atender al chiringuito Kim Numenak también está aquí Kim y si le quieres decir algo al presidente del Madrid bueno pues sí darle la la enhorabuena lógicamente bueno el Madrid irá por la undécima y yo estoy seguro que el Barça intentará que el Madrid no la gane la próxima temporada pero es verdad que ayer fue un golpe también para los culés porque los culés ayer yo creo que la mayoría iban con con el Atlético y hoy hay que reconocer que en Barcelona estamos fastidiados por la décima es una obviedad pero dicho lo cual me gustaría saber si alguien del Barcelona le ha felicitado si por ejemplo el presidente Bartomeu le ha felicitado pues sí me gritó ayer me mandó un mensaje que yo le contesté con mucho cariño y bueno es una cosa lo que piensan los aficionados pero los dirigentes pues saben lo difícil que es hacer estas cosas y una vez que te abstraes de la pasión de tu equipo de tu club pues lo que quedan son relaciones personales buenas yo tengo buena relación con el presidente del Barça y me parece bien que lo intente el Barça pelear es su obligación y además eso nos ha pasado a nosotros a lo largo de la vida unas veces está el Barça otras veces está el Milan otras veces ha estado el Bayern otras el Manchester pero el Madrid siempre está el Madrid está en todas las las peleas y si en un año le sale mal al siguiente se recupera pero es una competición en la cual estamos muy a gusto pues presidente Real Madrid gracias por atendernos está en plena cena y tengo que decir que Quint también ha mejorado mucho antes era antes era antimadridista y ahora es simplemente culé Florentino Pérez enhorabuena celebrarlo con con toda la gente que enhorabuena que lo merece suerte vale muchas gracias vale muchas gracias a todos y mucha suerte en el programa gracias gracias Nacho Peña Nacho por cierto te quedas con nosotros Nacho ¿no? no te vas a ir con Florentino claro yo tengo contrato de momento bueno dejamos al presidente Nacho enseguida estamos contigo vale contigo estamos vamos a ir con vamos a ir con